Ave María Purísima, bien, hoy veremos que dice un dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bien, la mujer que acercó a nuestra Santa Madre Fundadora hacia Dios fue su misma madre. Ella le hizo tener una grande devoción a nuestra Madre Inmaculada, para que la imitara y actuara como ella para agradar siempre a Dios, sobre todo sobresaliendo en la pureza. Por eso, mi fundadora siempre buscó hacer la voluntad de Dios, como lo hacía nuestra Madre del Cielo, y a ella le pedía que la formara. Bien, dicen también que quien imita a María, la invoca y la sigue, es un signo grande de salvación. Por eso, yo te invito a ti, a que todos los días, como mi fundadora, te consagres a Dios, nuestro Señor, pidiéndole a nuestra Madre Santísima que te ayude en cada día a agradarle a Él. Y rece siempre un Ave María, para que ella te acompañe siempre, y en el último momento de tu vida, ella interceda por ti ante nuestro Señor. Bueno, nos vemos mañana. Hasta pronto.